Conciencia, Armonía y Bienestar Lo que más falta nos hace a todos, ese bienestar, esa felicidad, esa tranquilidad Pero bueno, como veremos en el transcurso de la conferencia de esta noche El que quiere azul celeste, como dice el dicho, que le cueste, ¿verdad? O sea, nada nos viene gratis Y esto no es cuestión de dinero El dinero no compra ni la armonía, ni el bienestar El dinero a lo mucho llega a comprar las comodidades y los placeres Que al final son el sinónimo del mismo problema del cual aquejamos o del cual nos queremos librar Bien, para dar introducción al tema de hoy Hoy hemos querido tomar los mitos antiguos Y pues Platón, un gran filósofo griego Nos habla sobre el mito del carro al lado Si alguien ha tenido oportunidad de escucharlo O si no, esta noche lo vamos a conocer El mito del carro de Platón Es el mito del bien, el mal y la conciencia O es decir, entre el mundo, lo que sería el mundo de los deseos El mundo del alma O el espíritu Y la conciencia que tiene que encontrar el camino Este mito nos hace referencia A dos caballos que tiran de un carro Uno es blanco y uno es negro El caballo blanco representa obviamente al espíritu A las bondades, al bien Y se representa que se encuentra en nuestro pecho Es decir, en la zona de nuestro corazón Podríamos decir Y es un caballo alado El caballo negro Es las Podríamos decir Las aspectos negativos Los deseos El mundo material Aquí lo estamos viendo representado En este dibujo Y obviamente que el Cochero del carro Se podría decir Se le menciona el Auriga Representa la razón humana Entonces Esto es lo interesante Tenemos que Traer bien Agarrados estos caballos Y nos dice Platón Que con el amor Y las virtudes Hacen crecer las alas a los caballos Para que se eleven Al mundo de los dioses Al mundo Del espíritu El espíritu Al mundo del Amamundi De lo que ahora veremos El animamundi Que vamos a ver Esto Viene a significar De forma muy simple La razón humana Hace referencia Al cochero A la conciencia humana En la lucha Donde nosotros Ese carro Es nuestro cuerpo El caballo negro Representan Los instintos Diría alguien Son malos Los instintos Pues bueno Si no fuera Por el instinto De conservación Cuando Yo sintiera un peligro Cedería al peligro Cuando de repente Si siento que hay fuego Y no retiro la mano La quemaría Es decir Nuestros instintos Nos protegen Por eso El carro Está tirado De dos caballos Pero el instinto Cuando está Fuera de lugar Es destructivo Y nos lleva Al mundo De la materia A la locura Al deseo Este mito De Platón Nos quiere hacer Una referencia De la lucha De la conciencia humana Para alcanzar El mundo A través de las alas Del espíritu De las virtudes Alcanzar El mundo Del espíritu Y ahí es donde Nosotros Tenemos una lucha Constante Y de ahí Vienen todas Las filosofías O la búsqueda De entender La razón De la existencia Y por qué Vivimos En esa Podríamos decirlo Ignorancia Desesperación Y en ese Continuo Batallar Podríamos decir No Cómo no De las diferentes Antítesis Pero cuando Comprendemos Lo que es El anima mundi El anima mundi Que En conferencias Anteriores Podríamos entenderlo Como ese campo Unificado Que nos habla La física cuántica Donde Donde todo Subyace O Todo se converge A un mismo punto Y de este mismo Punto Luego De esa conciencia Universal Se expande En la creación Es nuestra Conciencia humana Como una Es una centella Desprendida De esa gran alma Del mundo O el anima mundi Que habla también Platón Esto es Maravilloso Extraordinario Nos parece algo Podríamos decir Increíble ¿No? Bueno Y entonces Si esto es algo Tan maravilloso Y tan increíble ¿Por qué estamos Como estamos? Bueno La Gnosis Busca Dice Los más Los grandes maestros La aristocracia Del espíritu Y el despertar De la Conciencia Aristocracia Del espíritu No de la Personalidad El despertar De la Conciencia No El de La mente Inferior Que tenemos Que explicar Nosotros Tenemos Que recorrer Un camino Como Ese cochero En su Tirado De sus Dos Caballos Y si no Ajustamos Bien La correa Los caballos Cada uno Irá por un lado Y Se perderá O nos perderemos Entre la nube De las teorías De las confusiones De la ignorancia En el mundo Lleno de deseos De placeres Pasiones Y dolores Nosotros tenemos Que Tomar Las riendas Tomar las riendas De la vida Conscientes El capítulo De hoy Conciencia Armonía Y bienestar Y como decíamos Al principio Hay que Trabajarla Si bien es cierto Que cualquier persona Cuando entra a unos estudios A una carrera A una profesión Se va a esforzar Para obtener Su profesión Licenciado Doctorado Profesionista O por último Si no alcanzó A una carrera En la vida Misma Se va a esforzar Como profesional En sus diferentes Cualidades Habilidades Para obtener Pues Un buen trabajo Una Una retribución Vamos a decir Material Bueno En el mundo material Así lo conocemos Pues Cuanto más Tendríamos que decir Que en el mundo De la conciencia Esta que Ya hemos hablado En temas anteriores La conciencia Universal Donde todo Converge Donde todo Es el ánima mundi Del cual Nosotros somos Como chispas Centellas De las cuales Fuimos desprendidos Pero no separados Porque Todos estamos Dentro de esa Ánima mundi De la creación Desafortunadamente En el transcurso O en el descenso De esa conciencia De cada uno De nosotros Nos perdimos Nos olvidamos De cual Era nuestra raíz Nuestro origen Y es ahí Donde Podríamos verlo De forma muy Obvia Cuando se habla O nos hablan Acuérdense Que Los neurocientíficos O la neurociencia Nos va a hablar Sobre esto Que nuestra Conciencia Está dormida Y esto es importante No confundirlo Como ahora veremos Que una cosa La conciencia No es inteligencia O intelecto Una persona Podría ser muy inteligente Pero tener su conciencia Totalmente dormida Podría saber muchas cosas De la vida De profesionista Pero no significaría Que tuviera Conciencia despierta Si seguimos Si seguimos La conferencia Y no se desesperan Les vamos A ir explicando Un poco más En profundidad Cuando digo Que la conciencia Está dormida Podríamos Basarnos En lo que La neurociencia O los Neurocientíficos Nos hablan Constantemente Las conexiones De nuestro cerebro Y neuronales De las cuales Podríamos O podríamos decir Que tenemos Conciencia De ello No rebasaría Del 1 al 5% Acuérdense Que esto ya lo habíamos Mencionado En temas anteriores Y subyace En nuestro subconsciente Ese 99 O 93 95% De nuestras acciones Y de lo que hacemos Que barbaridad Dirán algunos Será esto posible Tan posible Como cuando La vida misma Nos conforma Todo lleno De grandes Placeres Y Ventajas Cuales Creemos Que muchas veces Son Reales Y maravillosas Hasta el día Que descubrimos Que nos llenan Nuestras expectativas Aquello por lo que Luchamos En muchas ocasiones Nos decepcionamos Y encontramos Y encontramos la dualidad Dentro de todo Lo que existe Desde el trabajo La familia Las amistades El dinero Donde Hay algo detrás Que siempre me deja Desconcertado Buscando nuevas aventuras O sumergir O sumergir Mis dolores O mis fracasos En el olvido Pero jamás Logro Encontrar El sentido Auténtico De lo que es Mi vida Sumergido En la inconsciencia De ese subconsciente Que hablan los Neurocientíficos Que absorbe Como decía En la clase anterior Marisa Como espejos Que absorbemos Las realidades Del mundo Que nos rodea Creando una identidad Como un espejo Humeante Que Puede o no Realmente Coincidir Que en el Normal De los casos Dista mucho De lo que somos O de lo que Realmente somos Es este punto Donde empezamos A descubrir Dentro de nosotros Algo Que Nos puede Aterrar Nos puede dar Temor De averiguar Que Somos Marionetas Títeres En la vida Con hilos Invisibles Movidos Por aspectos Psicológicos Por elementos Psicológicos Sumergidos En ese subconsciente Que veremos Que veremos Más en profundidad Esta noche En que consiste En lo que se habló En la clase anterior Y que no deja Que emerja Dentro de cada uno La conciencia Libre En su plenitud O en su movimiento Y cuando decimos Conciencia Que podríamos entender Por conciencia La conciencia Es Decimos No es la inteligencia No es el intelecto Conciencia Puede tener Conocimiento Puede tener Inteligencia Pero no es la inteligencia No es el conocimiento No nos confundamos Una cosa es el coche Y una cosa es el conductor Es como decir Que el conductor Es el coche ¿Verdad que no? Pero yo estoy Dentro del coche Y me muevo Con el coche Una cosa es el conductor Y otra cosa es el vehículo Así la conciencia Es El sujeto Podríamos Decir Que tiene Sus diversos vehículos De manifestación Como un cuerpo físico O la mente Son siete cuerpos No solamente tenemos Un cuerpo Son siete cuerpos Por eso En el antiguo Egipto Acuérdense ustedes Que hay Siete sarcófagos Como un totankamón Un sarcófago Uno Y otro Y otro Como también Esas figuritas Rusas ¿No? Que son como muñequitas Unas dentro de otras Si las conocen algunos Que son siete El hombre Está contenido En siete cuerpos La conciencia Está contenida En siete cuerpos Desafortunadamente En ese día Se dice De la gran manifestación Del gran alaya Ese día De la conciencia universal Donde todo Fue a través De una Gran Manifestación Del alma mundis Nosotros Nosotros Descendimos A través De las dimensiones Y la conciencia Quedó atrapada Lo más etérico O más energético Quedó atrapado En la materia Y perdimos Y perdimos Y eso es El mito También De la salida Del Edén Perdimos Ese Edén Esa Vamos a decir Armonía Bienestar Porque la conciencia Que es Armonía Y bienestar Quedó confundida Entre el mundo Materia Por eso Los científicos Los Nueva La nueva ciencia Los mismos Investigadores Donde se habla Sobre otras dimensiones Y De la física cuántica Nos Hacen referencia Que la materia Es Nada más Una ilusión Que tiene Atrapada A la energía O a la conciencia O a la mente Universal Y tenemos luego Que hacer diferencias De la Esa mente Universal No la confundamos Con la inteligencia Ni con la mente Que nosotros Tenemos Esa mente Universal Es la conciencia Universal Que se conecta A la conciencia De cada uno De nosotros Pero vamos Vamos avanzando Un poco En este tema En donde Pues Aunque sea Difícil De Darnos cuenta Si ya La neurociencia Nos habla Sobre Este Este Esta Pequeño Porcentaje De conexión Conciente ¿Qué pasa Con el resto? Esto nos Estaría Indicando Definitivamente Que esa pobre O muy Atrapada Conciencia De cada uno De nosotros Está Supeditada A su Subconsciente Consecuencia Inmediata Está Dormida Por eso Somos fáciles De ser Sugestionados Controlados Manipulados Porque Nuestro Porcentaje Es Muy Pequeño No lo Digo yo Lo habla Hoy en día La misma Ciencia Podríamos Decirlo Como algo Que tristemente Nos sucede Ahora bien La Conciencia ¿Qué es En sí? O ¿Cómo La voy a Activar? La conciencia La conciencia Es la aprehensión Del conocimiento Interior Es decir Yo voy a Activar Mi conciencia Y ahí Nos vamos Con el famoso Templo De Delfos Homo Nocete Ibsun Hombre Conócete A ti Mismo Y conocerás El universo Y a los Dioses Es decir Es la aprehensión Del conocimiento Interior Esforcémonos No en conocer A los demás No en conocer Muchas cosas Que pueden ser O no Interesantes De la vida Pero la clave Para activar A la conciencia Es el conocimiento Interior Y como consecuencia Se reflejará Hacia el mundo Exterior Simple Así es La conciencia Universal Primero es Se dice Centrípeta Hacia adentro Dios Se quiere conocer Primero a sí mismo Y luego Es centrífuga Hacia afuera Se expande Si nosotros Queremos conocer Lo de fuera Tenemos que Volvernos Interiores Y así Tendremos la aprehensión Del conocimiento Interior Y ahí es donde Podemos decir Que hay diferentes Grados de conciencia Esta es También Algo Que No podríamos Negar A la conciencia Tiene Lo que se llaman Diferentes Grados De conciencia Igual que hay Diferentes Estados De conciencia Que vamos a Platicarles También Esos grados De conciencia Podríamos decir Vienen determinados Por tiempo La cantidad De Del tiempo Que estamos Conscientes De algo La frecuencia Con la que Logramos Estar Conscientes De ese algo Y la amplitud Y penetración La visión De las cosas Que comprendemos Que hemos visto Pero ¿Cómo podríamos Nosotros Tener estas cualidades Maravillosas Si estamos Supeditados Por ese Subconsciente Infraconsciente Humano Donde Determinados Justamente Creyendo Que La ilusión Primera De ser Conscientes Nos Impediría Este proceso Del despertar De la conciencia Si a alguien Les dicen Que están Dormidos O están Despiertos Ustedes ¿Qué dirían? Inmediatamente Diría Estoy despierto Porque tengo Los ojos Abiertos ¿Y qué pasa? ¿Han visto Alguna vez Un show De los Estas personas Que hipnotizan A las personas? En donde Dicen Ahora Les hacen Así Dos, tres Cosas Con Luces Estroboscópicas O De alguna manera Y le dicen Ahora Eres un pollo Pía como un pollo Y la persona Con los ojos Abiertos Buenas noches Adelante Adelante Y la persona En un estado De hipnosis Está Consciente Se pone a pie Y todo el público Nos reímos ¿No? Y luego le dicen Ahora Ya no eres un pollo Ahora vas a ser Un águila Vuela Y haz como un águila Y se pone a ser así Y todos Nos ponemos A reírnos De esta persona Hipnotizada Es el mejor ejemplo Para darnos cuenta De una conciencia Adormida Si por un instante Nosotros Lográbamos Despertar La conciencia Seríamos como Esos espectadores Viendo A nuestros Semejantes Deambulando Como autómatas Movidos Por su Subconsciente Por sus Miedos Temores Ambiciones Etcétera Pero no Con Con Conciencia Despierta Ustedes Tenemos que Que darnos cuenta Que la ilusión De ser conscientes Nace de la memoria Y de los procesos De los pensamientos Uno porque cree Que recuerda O porque piensa Cree que está Consciente Pero ya han podido Medir El grado De De conexión Neuronal Consciente No rebasamos El 5% Aunque nos Duela Nuestro Orgullo Y nos Dicen Estamos Supeditados A nuestro Subconsciente Y quizás Aquí es donde Viene la parte Más difícil Cuando tenemos Que hablar Que es Ese Subconsciente Humano Bueno No podríamos Negar Que hay Momentos De Conciencia En nosotros Pero son Muy Escasos Muy Pobres Normalmente La conducta Humana Refleja Siempre Esos Miedos Ese Aprendizaje Que se Tiene En la Personalidad No confundamos Conciencia Con personalidad Repito No confundamos Inteligencia Conocimiento Con conciencia Nada Tiene que ver La conciencia Puede tener Inteligencia Y conocimiento Pero una persona Que tiene Inteligencia Y conocimiento No necesariamente Puede estar Consciente Con conciencia Despierta Cuesta entenderlo ¿Verdad? Al principio Como que nos puede Sacar un poco De De Nosotros Mismos ¿No? Si La conciencia Está Sumergida Y nos damos Cuenta Cuando Reaccionamos En la vida Cuando Sufrimos Y cuando Erramos Y nos Equivocamos Es un reflejo Claro De la conciencia Dormida Cuando uno Se plantea Que tiene La conciencia Dormida Es el primer Síntoma De que quiere Despertar O que está Despertando Pero repito Si alguien No Toma Conciencia De que Está Dormido Y de que Nuestros actos Vienen Supeditados Por Lo que se Hablaba En la conferencia Anterior Por Esos Estados Emocionales Equivocados Por Esas Distorsiones De la Realidad Que se Sumergen En el Inconsciente Y Infraconsciente Humano Que nos Hace Desear Cosas Que no Tienen Verdadero Valor Esto Muy Utilizado En la Publicidad Hoy en Día Para Sugestionar Que De repente Como En alguna Ocasión Mencionábamos Podemos Ver Un Anuncio De Pues El Último Cereal Que te Va a Poner La Silueta Perfecta Y Entonces Nos ponen A la Muchacha Perfecta Medidas Correctas Y Comiendo El Cereal Inmediatamente La mente Asocia Cereal Salud Y buena Figura Y se mete A nuestro Subconsciente Y cuando Vamos a la Tienda Inmediatamente Compramos El Producto Así Trabaja La Publicidad Subliminal En el Mejor De los Casos Porque En el Peor De los Casos Usan Otras Estrategias Que Muchas Veces Hasta Ni Cuenta Nos Damos Estábamos Escuchando Algunas Informaciones Donde Ya Se Dice Que A través De luces Estroboscópicas En los Monitores Y en la Televisión Como Como Somos Susceptibles Y esto Ya Incluso A nivel De patentes Están Patentadas Como Sugestionar A través De Impulsos Para Cambios En La Forma De Pensar O Inducir Ciertos Comportamientos En Las Personas Ahora Si pongan La Imaginación A volar Cuantas Cosas Eso No Puede Implicar Incluso Se Habla De Cómo Se Puede Inducir A La Mente Humana A Través De Ciertas Drogas Como Una Programación Donde Luego A Través De Ciertos Impulsos Electromagnéticos Para Ciertos Comandos Y Convertir A Una Persona De Repente Como Un Hipnotizador A Alguien Que Haga Lo Que Esta Persona Uno Quiera Nos Asusta Pensar Decir Dios Mío Yo No Soy Dueño De Mi Vida No No Yo Si Soy Dueño De Mi Vida Mira Yo Voy A La Última Boda Yo Soy Una Persona Que Tiene Buen Dinero Y Tiene Una Buena Casa Y Quien Te Dijo Que Eso Era Ser Feliz No Es Que Lo Vi En la Televisión Es Que Mi Vecino Es Así Es Que Ese Pequeño Que Te Dijeron Que Así Tenías Que Ser Que La Vida Era Trabajar Tener Hijos Ser Buena Persona Buen Trabajador Eso Si Pagar Todos Tus Impuestos Pagar Unos Buenos Seguros Y Ya Con Eso Ibas A Ser Feliz Y Luego Uno Dice Y Aun así No Me Siento Bien Siento Que Algo Falla Entonces No Hablamos De Que Sea Malo O De Que Hablando Tener O No Tener Dinero Tener No Tener Una Casa Tener No Tener Dinero Estar Bien O No Mal Vestido Si No Soy Consciente De Mis Decisiones En Mi Vida O Simplemente Las Tomé Porque Mi Subconsciente Así Me Lo Dictó Señores Reflexionen Reflexionemos Todos Esto Que Estamos Hablando Esta Noche Porque Hay Mucho Muchísimo Que Deberíamos Reflexionar Al respecto Ir Más Allá Aquí Entonces Entramos Al Punto Que Más Queríamos Platicar La Mente Fraccionada El El problema De Los Defectos O Los Agregados Psicológicos Esto Es Muy Importante La Mente Y Haldabaot Esto Es Interesante Es El Pensamiento Sin Espíritu Y Sus 49 Demonios En El Pistisofía Uno De Los Libros Apócrifos Y Otras Mitos Y Dentro Del Gnosticismo Antiguo Se Nos Habla Sobre Esto Justamente Haldabaot Y Sus 49 Demonios Atrapan A Las Almas Que No Quieren Cambiar Que Solo Viven En El Mundo De La Materia Y Las Hacen Sufrir Curiosamente Estos 49 Demonios Vienen A Representar Los 49 Niveles De Nuestro Subconsciente Humano Es Hermoso Es Maravilloso Cuando Hablamos De La Mente Universal Recuerdan En Los Primeros Días Y Cuando Hablamos Que Nos Conectemos A La Fuente De Todo Origen De La Vida A Través De La Meditación Perfecto Y Maravilloso Y Hay Muchas Escuelas Que Nos Enseñan Las Técnicas Incluso De Crear Como Ciertos Programas Para Como Archivarlos Al Subconsciente Y Ser Más Felices Lograr Esa Armonía Y Ese Bienestar Que Decíamos Y Donde Dejamos A La Conciencia La Dejamos Nada Más En Ese 3% A lo Mucho 5% En 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 El Mejor De Los Casos Imagínense Ustedes Que Pasa En Estos Casos Bien El Problema Del Ego O De La Mente Fraccionada Es Justamente Lo Que Duerme A La Conciencia Si Es Cierto Que Nosotros Tenemos Esa Mente O Esa Conciencia Universal Y Todos Nos Podemos Conectar A Esa Conciencia Universal Es Maravilloso Nosotros En Muchas Escuelas Repito Podríamos Aprender A Sacar A Nuestra Conciencia De Entre El Subconsciente Y Volverla Consciente Pero Y Aquí Viene La Diferencia Que No Nos Dicen Pero Cuando Regresamos De La Meditación Venimos Con Esa Experiencia Pero Es Como El Genio De La Lámpara De Aladino ¿Qué le Pasa Al Genio? Lo Frotamos Y sale Tienes Grandes Poderes Pero Luego Vas Para Dentro Otra Vez De La Lámpara Meditación El Problema Que Nosotros Tenemos Justamente Es Eso Que La Mente No Tenemos Una Mente Unificada Discúlpenme Y si Alguien Luego Ve Este Video Y No Le Gusta Pues Si Profundiza Más En la Meditación Sobre Sí Mismo Podrá Descubrir Dentro De Su Subconsciente Todos Los Fragmentos De Esa Mente De Esas Distorsiones De Esos Espejos Humeantes Defectos Psicológicos Yoes Agregados A la Psiquis Defectos Capitales Como Los Queramos Mencionar Fraccionan Y Han Fraccionado A La Mente En 49 Niveles De Nuestro Subconsciente Podemos Tener Dos Opciones O Reprogramamos A la Mente Y al Subconsciente Con lo cual La Conciencia Sigue Sumergida Es Como Comentaba Hoy Con mi Esposa Es Como Cuando Una Tarjeta De Crédito Le Podemos Pagar El Mínimo A La Tarjeta Y Todo Se Soluciona Aparentemente ¿No? Pero Ustedes Saben Que Sigue Sumándose La Deuda Y Algún Día Nos Va A Venir El Cuentón Pero Yo Le Pago El Mínimo Reprogramar A la Mente Es Como Hacer Eso Así De Simple O Tengo Que Hacer Cuentas Y Decir Me Gasté De Más Y Me Tengo Que Deshacer De Esto Deshacer De Esto Y Me Libero De La De De Eso significa Un Gran Esfuerzo ¿Estamos De Acuerdo Esto Mismo Es Lo Que Les Quiero O Queremos Hacer Nosotros No Queremos A La Mente Fraccionada Queremos Y Esta Es La Parte Más Difícil Hacer Consciente El Subconsciente Y Esa Es La Parte Más Difícil Hacer Consciente El Subconsciente Es La Parte Que Tendríamos Que Hablar De Los Diferentes Estados De Conciencia Para Poderlo Entender Mejor ¿Cuáles Son Esos Estados De Conciencia? El Sueño El Estado Del Sueño El Estado De Vigilia Que Es El Mismo Del Sueño Es decir Sueño Cuando Estamos Durmiendo El De Vigilia Es En Que Nos Encontramos Ahora Pero Igual La Conciencia Sigue Dormida Tenemos La Autoconciencia Y La Conciencia Objetiva O Conciencia Despierta Es decir Nosotros Buscamos Pasar De Lo Que Es Del Estado Del Sueño De La Vigilia A La Autoconciencia Y Para Pasar Un Estado De Autoconciencia Hay Que Hacer Un Esfuerzo Dándonos Cuenta De Nuestros Diversos Procesos Y Ese Despertar De La Conciencia Sería No Olvidarse De Si Mismos Y Para Explicar Que Es No Olvidarse De Si Mismo Lo Vamos A Explicar Al revés Vamos A decir Cómo Se Duerme La Conciencia Cómo Dormimos A La Conciencia A Través De La Fascinación Nos Fascinamos Por La Vida Estamos Y Discúlpenme Escuchamos Que Hubo Hace Poco Un Boxing Ahí Que Perdió México Pero Dicen Le Robaron El Partido Digamos La Pelea Totalmente Todos Fascinados Dormidos Inconscientes Identificados Y Esto Nadie Lo Puede Aceptar Porque Estamos Dormidos Entonces Uno Se O En Un Juego De Azar En Un No Sé Cosas A veces Muy Humanas O Viendo La Televisión Nos Fascinamos Nos Identificamos El problema Es que Nos Identificamos Es decir Perdemos El control De Nuestras Emociones Pensamientos Y Acciones Y Acabamos Enojados Y Acabamos Casi Casi Que Nos Gustaría Ir A pegarles Al jurado De Torones Y Por Sinvergüenzas Pero Entonces ¿Cuál Es el Hecho? Independientemente De Si fue O no Fue O Cómo Fue El Hecho Personal Es que Yo Me Identifico Y Entonces Pierdo Mi Conciencia Y Cuando Uno Pierde Su Conciencia Es Como Que Está Como Una Como Una Puerta Abierta A Cualquier Cosa Cuando Uno Pierde Su Conciencia Es como decir Como un ladrón Cuando Ve una casa Que No cerraron La puerta Correle mano Porque Ahora es el momento De agarrar Este Todo lo que hay En la casa O a veces O a veces Así no es Cuando Salimos De nuestra Casa Y Este Si no Estamos Tranquilos Y Salimos En el día Con alguna Preocupación A la mínima Decimos ¿Sabes qué? Ni me digas Nada Porque Hoy estoy De muy Mal humor Ni me digas Nada Porque a la mínima Te voy a Contestar ¿Qué significa Eso? Significa que uno No está Controlándose A sí mismo ¿Y quién está Tomando el control? De esta máquina Humana Nuestros estados Psicológicos ¿Dónde están Estos estados Psicológicos? En el subconsciente Humano ¿Qué hay en nuestro Subconsciente Humano? ¡Ay! Da miedo El subconsciente Humano Da miedo Nos da miedo Enfrentar Al subconsciente Humano Porque en el Subconsciente Humano Están todas Aquellas cosas Que no queremos Aceptar Como ahora Se nos haría Muy difícil Aceptar Que tenemos La conciencia Completamente Identificada En miles De cosas De la vida Y yo no les voy A decir Que no haya Que trabajar Que no haya Que hacer muchas Cosas El problema Es que Aquellas cosas Que hagamos Hagámosla Con conciencia No identificados Porque Cuando uno Se olvida De sí mismo La fascinación Y el sueño Duermen A la conciencia ¿Cuáles son Los elementos Que duermen A la conciencia? Está claro Esos defectos Psicológicos Lo que hemos Ido absorbiendo Por eso Jamás nosotros Podríamos estar De acuerdo O sea Vamos a hablar De la liberación De la conciencia No podríamos Estar de acuerdo En una liberación Parcial De la conciencia Que es una liberación Parcial De la conciencia Díganme ustedes ¿Cuál sería La liberación Parcial De la conciencia? ¿Perdón? Un engaño O simplemente Querer Ser buenas Personas O programarme A ser buena Persona Por eso se dice Que la Gnosis Es la revolución De la conciencia Porque es una revolución Despertar a la conciencia Porque eso implica Despertar Lo inconsciente A consciente Es decir Ser conscientes Del subconsciente Eliminar Toda posibilidad De sueño Eliminando Cualquier aspecto Psicológico Por más desagradable Que este pueda ser Pero ¿Quién de nosotros Sin lo más simple No queremos Aceptar El más mínimo De nuestros errores? Díganme ustedes ¿Quién sería capaz De introducirse A las profundidades De nuestro subconsciente? Si ni siquiera A veces Sabemos pedir Un simple Disculpa O perdón Por algo Que nos hayamos Podido equivocar Porque tenemos Miedo Pánico Terror A nuestro subconsciente Es más fácil Trabajar solo Con el poquito Porcentaje Que tenemos Y reprogramar De forma conveniente El subconsciente Humano Que hacer esta labor Si realmente Lo admito Es una labor De revolución De conciencia Yo estoy de acuerdo Muchos no van a querer Este trabajo Segurísimo que no Para eso Existen otras escuelas Nosotros le damos Nosotros le damos Nosotros le damos Una solución Final No nos andamos Por las ramas Esta es Esta es la gnosis Esta es la revolución De la conciencia Enfrentarse Al subconsciente Humano Esto que Hablamos aquí De lograr La autoconciencia La lograríamos Por etapas Por etapas Como decíamos Al principio Hay grados Vamos a ir Por grados Vamos a alcanzar Los niveles Por grados Por eso se dice Que tenemos Diferentes niveles Y los alcanzamos Por grados Nuestros primeros grados Es lograr Por más tiempo Estar conscientes Y les vamos a dar Algunas claves Que es la Clave De sol Sujeto Objeto Y lugar Alguna vez Aquellos que ya Conozcan un poco más Estos estudios La habrán escuchado Pero realmente La practicamos Somos autoconscientes Recuérdense Que al inicio De la clase Decíamos Que tenemos Que el conocimiento O la conciencia Es conocimiento Es aprehensión Del conocimiento Y ese es Dentro de nosotros Y volvemos A lo que se habla En la física cuántica El mundo De la Del gran alaya Del gran universo Donde Donde podríamos decir Donde podríamos decir En la aprehensión De las cosas Viene la comprensión De los sucesos Si yo no Tengo aprehensión De las cosas O sea Aprendo A través De mi interior De mis reacciones De tener el valor De ver mis reacciones Analizar ese subconsciente A ver Me enojé Me entró esto Me entró aquello Sin ir más Sin ir más lejos Hace unos días Tuvimos Una persona Que nos Nos provocó Un mal estado Interior Y inmediatamente Justo o injusto No importa Inmediatamente Uno mismo Se da cuenta Cómo inmediato Sale del subconsciente Muchas cosas La injusticia La crítica Etcétera Etcétera Y se desborda Nuestro subconsciente Pero si yo estoy atento A través De mis sentidos De mis palabras De mis acciones De mis pensamientos Los cacho Es decir Mi mente disgregada O mis muchas mentes Que son mis propios Defectos psicológicos Dentro de mi mente Hablan y me dicen Muchas cosas Yo necesito Descubrirlos Procesarlos Y eliminarlos Y liberar Poco a poco La conciencia De Dormida O la conciencia Atrapada En mi subconsciente Y pasarla Del otro lado Es decir Ir pasando Un tres Un cinco Un seis Un diez Ir liberando Cuanto más Libero conciencia Más Evito Posibilidades Del error Y de dormir La conciencia Así de sencillo Este trabajo Lo de la clave de sol Es básicamente Sujeto 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 ¿Quién soy en este momento? ¿Quién soy? Objeto ¿Qué estoy haciendo? ¿Escuchando una conferencia? ¿O estoy trabajando? ¿Qué estoy haciendo? Ser consciente De lo que estoy haciendo Lugar ¿Dónde me encuentro? A veces uno En la mecánica Ya ni se da cuenta A veces Ni de qué De qué color Se puso hoy El calcetín ¿De qué color Tienes tu calcetín? Tengo que mirarlo Porque se me había olvidado ¿No? Porque No nos da Somos muy mecánicos Volvemos a lo mismo El primer paso Para despertar La conciencia Es darnos cuenta Que no Estamos Despiertos Que estamos Dormidos Y si nos seguimos Identificando Con las películas Con los eventos Y nos entra Ese furor Y es que Mi equipo Mi Mi país Mi bandera Y los de Jalisco Es que aquí Si somos buenos Pero los de allá No Y los de México Aquí en México Si somos buenos Pero los de allá arriba No Y los de arriba Nosotros si somos buenos Pero los de allá abajo No Quienes son buenos Y quienes son malos O sea Somos ridículos Si lo vemos más En profundidad Nos va a dar Hasta vergüenza Vergüenza Como El hipnotizador A los espectadores Cuando le dicen Haz como gallina Y todos nos reímos Y él cree Que es una gallina Y con ojos abiertos Hipnotizado Así somos Y perdonen Que lo diga Así somos Nosotros De ridículos Y no nos damos cuenta Y lo más gracioso Es que llega alguien Ándale Mira estas Marionetas Solo hago así y así Y las manipulo Como quiero Y luego les digo Que son felices Y se la creen Y nosotros Soy feliz Soy feliz Soy feliz Y luego Ay Dios Me siento mal ¿Por qué me siento mal? Porque ni el mejor De los programas Te va a liberar La conciencia A lo mejor A lo mejor En esta vida La pasas Y en la siguiente Volvemos a lo mismo Podemos Activar Ese pequeño Porcentaje De conciencia Nosotros no buscamos Pagar el mínimo De la tarjeta Queremos saldar La deuda completa Para ya quitarnos Esa pesadilla ¿Me comprenden? Si alguien De verdad Los quiere ayudar No los va a ayudar Con una limosna Vamos a decir Al pobre O al que no tiene que comer ¿Cómo le dará La mejor ayuda? Le enseñará a trabajar Y así nunca Tendrá que pedir Esa es la diferencia La gran diferencia Nosotros les queremos Enseñar A la revolución De la conciencia No A pedir limosnas Ni esperar Que se las den Y uno Ay que bien me siento Es que ese es mi maestro Mi maharasi O mi gran iluminado Él sí Estamos pidiendo limosnas Ustedes tienen el poder Podemos revolucionar A la conciencia Y dejar De ser limosneros Y empezar A hacer una revolución Es claro Que esto A muchos A lo mejor No les va a gustar Y nosotros No estamos en contra De nada Y nada más Tenemos que hablar La verdad Como decía El maestro Samael Cueste Lo que cueste Para poder liberar A la conciencia La conciencia No se libera Con buenas intenciones Señores La conciencia Se libera Con trabajo interior Con mucho trabajo Y esfuerzo Pero entonces Ese día Que poco a poco Practiquemos esta clave Que estamos hablando Con la auto observación De nosotros mismos Y la meditación Podremos alcanzar La armonía Y el bienestar Así de simple No hay más La armonía Y el bienestar Lo podremos Solo alcanzar Cuando poco a poco Nosotros Vayamos Despertando La conciencia Así el día de hoy Este tema Que Pues no es muy Largo Pero sí muy profundo De estudiar Nos Invita A la lucha Sobre el trabajo Sobre sí mismos Comprender Que No hay una mente Unitotal O unificada En nosotros Sí universal Pero el problema Y este era Uno de los mitos Y leyendas Antiguos De Haldabaoth Y sus 49 demonios Dice que Haldabaoth Se desprende De Sofía Esta misma Se desprende Del creador Ella es sabiduría Y Haldabaoth Es Inteligencia Sin alma Es decir Quedamos atrapados Por el mundo material Por el mundo De las formas Por el mundo Formativo Y entonces Damos el valor A la materia Y no a la conciencia Y cuando uno Más valore La materia Más se aleja De la conciencia Volvemos a lo mismo El coche Y el conductor Es nada más La materia Es un vehículo Nada más Hay que reconocer Al conductor Hay que reconocer A lo que decía Platón A la razón humana A la conciencia Que tiene el poder De la decisión Y de llevar El carro Hacia arriba Con las alas Del espíritu Con las alas Que crecen Con el amor La dignidad La caridad La humildad O llevar El carro Hacia los Mismos Mundos Infiernos Ni siquiera Hablamos Bíblicamente Como un lugar Sino aquí en la tierra Vivir en los infiernos Es vivir En los problemas En la infelicidad En Llenos De situaciones Terribles Porque solo Estamos queriendo Agarrar más materia Y cuanto más materia Agarramos Más dolor También inducimos Dentro de nuestra Propia existencia Este mito Maravilloso De Platón Nos hace recordar De esa lucha Por elevar Las almas Del espíritu Hacia lo puro Hacia lo auténtico Y solo lo podríamos Hacer si despertamos Conciencia Si disolvemos Lo que hay De inconsciente En nuestro Subconsciente Olvídense De programitas Olvídense De técnicas Vayamos Directo Al problema En sí No nos queda De otra Este trabajo Sobre los 49 niveles De nuestro Subconsciente Este trabajo Con los defectos Psicológicos Es la parte Más difícil Repito Es la parte Más difícil Porque nadie Queremos Reconocer Nuestros errores Y algunos dirán No Cuidado Si reconoces Tus errores Te vas a hundir Te vas a deprimir Eso es malo Tú di Soy bueno No tengo errores Soy el mejor Soy el auténtico Y vas a saber Y vas a saber Que te sientes Bien No hemos comprendido Nada Créanme Una cosa es La depresión Y otra cosa es La reflexión Una cosa es Estar Deprimidos Sumidos En nuestra Autoconsideración Y otra cosa es Hacer conciencia De ese subconsciente Hacer conciencia De mis errores Duele reconocer Pero cuando uno Reconoce Al mismo tiempo Se libera Hay una crisis Es cierto Pero distingamos La crisis del ego Porque no obtiene Lo que quiere Y la crisis de la conciencia Porque se reconoce A sí misma Y se libera Del subconsciente Son diferentes Por eso Esto mismo Se ha confundido Y se Se dice Que nos toca Nos toca trabajar Pues En el aspecto Más difícil A nosotros O sea No La Gnosis Estas enseñanzas Normalmente No gustan Porque claro A quien le gusta Mirarse a sí mismo En el espejo Y reconocer Todo lo que tiene Que cambiar Más fácil es decir Mira Tú eres Una bella persona Eres muy bueno Y ya con eso Te vas a liberar Pero Tapamos los problemas Hay que enfrentarlos Hay una didáctica Aquí les vamos a ir enseñando A través de ciertas técnicas A través de la meditación A través de la reflexión A través de un conocimiento Herramientas que ustedes pueden aplicar Para que se liberen De una vez por todas Pero no se olviden Hay diferentes niveles Dentro de este trabajo Y habrá que tener Cada vez más intensidad Más penetración en el trabajo Y más profundidad Para pasar De la inconsciencia A la consciencia Y de ese De ese consciente A ese Supraconsciente Liberación total Ese sería Lo más maravilloso No se olviden esto Si tengan alguna pregunta Alguna duda Con mucho gusto Les damos respuesta No hay preguntas No hay dudas Está todo muy claro También por internet Si tienen alguna pregunta Adelante Luego a veces Algunas preguntas Hacen también por internet Y bueno Pues invitarles A que continuemos Todavía el día jueves Vamos a tener La siguiente conferencia No se la pierdan Los que nos ven por internet Si pueden venir Y bueno Este Invitarles a que De aquí al jueves Hagamos esta práctica De la clave de sol Esforcémonos un poquito A preguntarnos Sujeto ¿Quién soy? Objeto ¿Qué hago? ¿Lugar? ¿En dónde me encuentro? Pregúntenselo ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy en este momento? Empecemos a tomar Más conciencia De nosotros Y bueno Y luego ya les daremos Las técnicas Para disolver Desintegrar Estos defectos Para eso está La alquimia Para eso está La meditación La muerte Hay una meditación Para la muerte del ego Etcétera Etcétera Ya se les va a dar Las técnicas De la meditación Precisamente Para todo esto Yo tengo una pregunta Sí Hace partito Como me daba De que cuando uno se Hace una obstrucción En el subconsciente No hay miedo Así es ¿Cómo distinguir Lo que realmente Pertenece al subconsciente De lo que no? Bueno Precisamente por eso Es como Un doctor Diría ¿Cómo distingo Una célula buena De una célula mala? Tengo que irme Al microscopio Es decir Tengo que investigar Para eso es La auto observación Para poder distinguirlo Tendré que Durante el día Yo estar Auto observándome Mi mente Mis emociones Mis reacciones Mis instintos Y luego En la meditación Con ciertas prácticas Hacer un análisis De mí mismo Se dice que hay Un análisis Estructural Y transaccional La estructura Y la transacción De los diferentes Aspectos psicológicos A veces uno dice Bueno es que Yo le contesté Pero no se lo dije Por más Simplemente porque Pues claro Es que Me insultó Pues ni modo Que no le insultara yo Pues es lógico ¿No? Entonces uno diría ¿Cómo darme cuenta Qué hay de verdad O qué hay de engaño? Entonces yo en la meditación Observo Dije A ver Mi mente me dice así Pero yo observo Que se me ofendió Mi amor propio Y que inmediatamente Yo quise responderle Porque digo Si no la respondo ¿Qué van a pensar los demás? Ahí me doy cuenta Que tengo una imagen Que me importa mucho Lo que digan los demás De mí Y empieza a ser Todo un proceso ¿No? Y bueno Y entonces ¿Quién soy yo realmente? Entonces viene Esa colación Esa Esa Conocimiento Esa búsqueda De sí mismo Y inmediatamente Viene la crisis Si no soy nadie Pero cuando me doy cuenta Que no soy nadie Encuentro la conciencia No soy la ira No soy lo que Los demás piensan de mí Lo que siempre Sobre lo que siempre Me he sustentado Me doy cuenta Que no soy Y entonces inmediatamente Surge Esa placa Y sale la conciencia Y entonces dices Ah Esto es lo que soy Y esto es lo que no soy Muerte A esos aspectos negativos Me libera Paso mi crisis Y surge la luz Por eso se dice Que la luz Hay que sacarla De entre las tinieblas Que sumergirse No caer en las tinieblas Una cosa es cuando uno cae En el ego O en los problemas Y otra cosa es cuando uno Investiga Pasa la crisis Que a lo mejor A veces en pequeño Lo hemos pasado Cuando hemos podido En mayor o menor grado Reconocer cosas Y nos hemos hasta liberado O cuando a veces Hemos pedido perdón Y decirle Dios mío Tanto tiempo Tanto tiempo Cargando esto Y era tan fácil Pedir un perdón Y ya me liberé Un sentimiento así Podríamos decir No sé si Le ayuda O sea que todos esos Sentimientos negativos Serían lo que constituyen El subconsciente Son muchas cosas Son sentimientos negativos Pensamientos Deudas de vidas pasadas Miles de cosas Es decir Yo voy a investigar En 49 niveles Un defecto O un aspecto Lo podré ver En un primer nivel Luego lo tendré que ver En su segundo En su total 49 aspectos Yo podría haber comprendido Por ejemplo El resentimiento En un aspecto Pero quedan otros Más Sumergidos Porque la mente Tiene 49 niveles Ese es nuestro problema Es lo que les decíamos Desde el principio Está fraccionada Si tuviéramos una mente Unitotal y unificada Sería maravilloso La realidad del mundo Como lo vemos Es porque nuestra mente Está fraccionada Y aunque nos quieran convencer De que no es así Señores Observen lo que hay en el mundo Observemos las relaciones humanas Cada vez más conflictivas Las parejas Las familias Los países A veces A veces No sé ni cómo Nos llevamos Estando así Entonces Cuando uno se da cuenta De que uno Tiene un resentimiento Estás Siendo consciente De algo Que pertenece El ser subconsciente Exactamente Cuando uno se da cuenta Que tiene un resentimiento Está percatándose Porque en ese momento Está haciendo Lo que se llama Observando O auto-observando Inmediatamente Me di cuenta Que me salió un resentimiento ¿Y ahora qué hago? Así decimos ¿Y ahora qué hago? Entra a la mente Y lo justifica Si lo justifica Ya nos volvió a sumergir Ya volvió a dormir A la conciencia Pero si yo digo Algo no estuvo bien Lo reflexiono Me doy cuenta Por qué salió Ese resentimiento Porque me pagaron mal Porque yo esperaba algo De esa persona Que de alguna manera Me debía Y ahora Imagínate cómo me trata a mí Inmediatamente Me entra el resentimiento Primero Punto Me siento Que me pagan mal Bueno ¿Y quién soy yo Para sentirme Ni más Ni menos? Si algo bueno Hicimos por esa persona Y nos paga mal ¿De quién es el problema En realidad? Es de ella Tardo o temprano Como dicen Todo se nos va a regresar Más bien Pena nos tendría que dar Si yo di algo Y luego Y me pagan mal ¿Qué significaría? Que yo estoy esperando Un pago Por mis buenas acciones Entonces ¿Fueron desinteresadas O fueron interesadas? Cuesta aceptarlo ¿No? Entonces También te estás percatando O estás haciéndote Consciente de eso Y eso Pertenece al subconsciente Exacto Estás trayendo Tu subconsciente Al consciente Y cuando pones luz Al subconsciente Igual inconsciente Evitarías En futuras ocasiones Cometer los mismos errores Porque ya Tienes conciencia Y así vas despertando Tu conciencia Obviamente que esto Es un ejemplo Muy simple Es un trabajo Bastante más arduo Más profundo Pero Tenemos que empezar Por algo Es como Que comete Lutero En determinado momento Lo comete De forma inconsciente Posteriormente Si hace reflexión Y se hace consciente De que está cometiendo Ese error Y deja de hacerlo Entonces Quiere decir que En esos Y su consciente Aquel error Que estaba haciendo De forma subconsciente Hay de errores A errores Imagínense Hay veces Hay veces Que somos conscientes De nuestros errores Pero Nos da Nos da igual Hay que tener esto En cuenta También Ni tampoco Vamos a decir Como estoy dormido Pues todo lo que hago Total es inconsciente Y valió ¿No? Así la mente Nos puede jugar Una mala pasada En este ejemplo Realmente es Dios mío Dice uno Lo que hice ¿No? Es ahí donde uno dice Qué barbaridad ¿No? Cómo me dejé llevar Por el deseo Y en ese momento Uno pone conciencia Y va a tener que pasar Una crisis muy fuerte ¿Estamos de acuerdo? Si es un sinvergüenza Dirán Pues otra Y otra Y otra Total ¿Qué? Por ahí conocíamos Alguien que Pues casado Y con hijos Y va con una Y va con otra Y tentando hasta otras Y casado Y con hijos De unas Y hijos de otras ¿Ustedes creen Que ese le va a importar algo? Ya tiene su conciencia Tan dormida Que ni cuenta Se va a dar Se dice Dice en el Pista y Sofía Para esas almas Va a ser muy doloroso Los procesos Muy Muy dolorosos Muy dolorosos Muy dolorosos Entonces el placer Llega un momento Que el placer Y la materia Sumerge tanto A la conciencia Que es como un niño Que ya Sus gritos No alcanzan La superficie No alcanzan La superficie Y es más Y más Y más dolor Y obviamente Que como dicen Pues acuérdense Jesús Perdona A María A María Magdalena Cuando le iban a apedrear Por adulterio ¿Será alguien que adulteró? No Ya es un alma perdida Señores Todos Hemos cometido Graves errores Si no es en esta vida En otras existencias Que esto es algo Que también hay que hablar De otras vidas Nadie somos Mansas palomas Pero le dice Jesús Ve Y ya no peques más Es decir Aprendamos la lección Cuando seamos conscientes De que cometimos un error No lo volvamos a cometer Si me comprende Porque ahí si Lo volvieramos a cometer Ahí habría un grado Ya mayor de responsabilidad No significa Que no lo hubo antes Si hubo responsabilidad Pero doblemente Responsabilidad Porque ya es uno Consciente Si me entiendes Entonces Es algo que reflexionar Hay mucho que reflexionar Personas Y todos Que cometemos Pequeños O grandes errores Tenemos Tenemos ya Que dejar De cometer Errores Sería absurdo Programar a alguien Decirle Tú no mires a las mujeres Tú no mires a las mujeres Solo tu esposa Solo tu esposa Solo tu esposa ¿Qué sirve? Cualquier día Se le olvida su programa Y pum Se va Uno tiene que ser Consciente ¿Por qué está En un caso así? ¿Por qué quiere a su esposa? ¿Y por qué No se va a dejar Llevar por la lujuria? Y otros defectos Que luego hay que explicar También Porque luego En las clases Vamos a estudiar Los siete defectos capitales Para tener mayor comprensión De estos aspectos Y cómo los defectos Nos engañan Nos engañan Y aún a veces Vemos a personas Que les hemos dicho Estudiantes de la noci Les hemos dicho Cuidado Este defecto ¿Saben qué? Y se van de cabeza ¿Saben cómo duele ver eso? ¿Saben cómo duele ver eso? Y se van de cabeza A un adulterio De cabeza Y se les avisa Cuidado Mira a esta persona Mira lo que está sucediendo Y de cabeza se van ¿Qué puedes hacer? Por eso se dice Que la decisión final Es de uno Nosotros podemos avisar Podemos sugerir Ustedes a sus amigos O familiares Pueden ayudar O sugerir Con buenos consejos Pero al final La decisión es de cada uno Equivocarse o no equivocarse Esa es la triste realidad Pero sí entender Que tenemos la posibilidad De cambiar Sí Es posible Nunca Nos sintamos Que por cualquier circunstancia De otros O de alguien Todos tenemos La oportunidad De cambiar Por eso se nos entrega La Gnosis Por eso decimos Que la Gnosis Es un cambio De revolución total O sea La Gnosis es Revolución total No hay intermedios Esto es muy importante Entenderlo O sea No vamos a medias tintas No sé si alguien Tenga otra duda Otra pregunta No sé si eso Le contesta La pregunta ¿Sabes que falta mucho También Falta mucho Que darles Les falta mucho Esta es una introducción A este curso Les invitamos Que prosigan El día Jueves Y si luego Hay oportunidad De iniciar un curso De Gnosis Tanto los de internet Como los que están aquí Puedan también Proseguir En el Son cursos De varios meses Los que Los que damos Con todo Ahora si con una dinámica Más concreta Para esto que estamos Mencionando Para lograr Armonía Y bienestar La van a encontrar En sus corazones Miren que la mejor La mayor felicidad Es la del corazón Tranquilo Ustedes lo saben Cuando sienten Cuando están tranquilos Eso no se los da El mundo material Cuando logran estar tranquilos Es todo para ustedes Bueno Pues sería todo Muchas gracias Y les esperamos El próximo día Buenas noches Muchas gracias Muchas gracias A los que nos siguen Por internet también